La industria farmacéutica La industria farmacéutica ¿Qué tal si te vacunas de una vez contra la insensatez? Gilipollas, primaveras, primaveras, sabe mel Gilipollas, primaveras, ¿quién se va a comer este pastel? Ponte ya en la pila y vacúnate, y vacúnate, y vacúnate Contra la obediencia y la estupidez, y la estupidez, y la estupidez Si la tele dice que te pica un cojón, ráscatelo, ráscatelo La OMS ha sembrado el terror, gracias por tu colaboración Crearemos una cepa que infectará a la población Nos haremos mucho miedo a través de la televisión Pero no sufras, amigo, que hay solución Tenemos el placebo, solo es que pagar por tu ración Ponte ya en la pila y vacúnate, y vacúnate, y vacúnate Contra la obediencia y la estupidez, y la estupidez, y la estupidez Si la tele dice que te pica un cojón, ráscatelo, ráscatelo La OMS ha sembrado el terror, gracias por tu colaboración La OMS ha sembrado el terror, gracias por tu colaboración Ponte ya en la pila y vacúnate, y vacúnate, y vacúnate Contra la obediencia y la estupidez, y la estupidez, y la estupidez Si la tele dice que te pica un cojón, ráscatelo, ráscatelo La OMS ha sembrado el terror, la estafa, masaca, sos el sapión Yo voy a negocio, vasco solo Hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima ¿Cómo? La OMS ha sembrado el terror, la estupidez, y vacúnate, 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 vacúnate Gracias por ver el video.